No es imposible que Perú le gane al campeón del mundo. En el fútbol todo es posible. Nunca me voy a cansar de decir que el fútbol es muy impredecible. Cuando menos piensas, Perú puede sacar la casta. Perú puede ponerse a jugar a Argentina. No puede tener un gran partido. No pueden estar en un buen día. Podemos por ahí llevarnos un triunfo y esperar el resultado entre Canadá y Chile. Yo creo que podemos sacar un buen resultado ante Argentina. Todos tienen, todos sabemos que para ganar la Argentina tienen que estar solamente 8 puntos para arriba. Porque Argentina es un rival top. Es un rival que viene de ser campeón del mundo y que viene primero en las eliminatorias. Yo creo que va a ser el partido más complicado de los dos que hemos tenido. Pero también sé que Argentina puede confiarse. Argentina puede dejar espacios atrás y eso lo podemos aprovechar. Estoy seguro de que si Perú, como lo digo, todos juegan a un nivel superlativo, podemos ganar la Argentina. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. No digo que vaya a ser fácil. No digo que sea de soplar y hacer botellas. Simplemente creo que sí se puede. Sí se puede porque sí he visto casos en donde hay rivales que llegan como favoritos, terminan perdiendo la brújula y perdiendo el partido. Aparte, yo creo que cuando Perú tiene toda la adversidad encima es cuando mejor juega. Esta selección, si bien es cierto, hemos perdido contra Canadá, pero ha demostrado casta. Ha demostrado que tiene fútbol, que tiene cosas que quizá nadie sabía o pensaba que podía tener. Y la verdad, yo creo que ha despertado nuevamente la ilusión en la gente y sobre todo la fe y las ganas de alentar a esta selección, que estoy seguro que cuando reinicie las eliminatorias va a poner todo de sí para poder ir escalando posiciones y tentar una clasificación al máximo mundial de Estados Unidos. Ustedes, futboleros, los leemos en comentarios. Somos el futbolero, el sitio oficial del hincha.